¿Qué es la novela erótica? Es un nuevo tipo de novela erótica, muy atrevida y picante, donde la lectora tiene todo el poder. Puede elegir en cada momento cómo quiere que continúe su fantasía. Este libro no es una novela luso, sino que es una colección de historias cortas, muy subidas de tono, de fantasías sexuales, con un hilo conductor, y situaciones y personajes recurrentes, pero donde la auténtica protagonista es siempre la lectora. De ella depende acabar en un jacuzzi con un atractivo desconocido, con dos, o incluso con una mujer, ya sea en una habitación de hotel, en un casino, en despedidas de soltero. La lectora elige siempre la intensidad y el final de cada historia, porque incluso si elige la sumisión, el control sigue siendo suyo. Se trata de un libro donde tú eliges cada historia. Este no es un libro apto para románticas conservadoras, sino para mujeres muy atrevidas, con ganas de probar una literatura de lo más caliente. Para resumirlo en una frase, podríamos decir que las chicas buenas leen las sombras de Grey y las malas elige tus fantasías.